El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y esto es para ti Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos vivíse un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Y es escapado del cielo y en la tierra has escondido Lucerito Porque has perdido tu raro de cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro de cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tu raro de cantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito 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 En la niebla Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una nube gigantesca Con mil venas encendidas Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Música Esta es la rumba Yemaya que te trae Víctor Cortés pa' que goces sin parar Quiero que bailes al compás De mi rumba Yemaya no te la vas a acabar Yemaya, Yemaya, Yemaya No, 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 no ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? Yosti Cortés Arcelia Flores Esta es la rumba yemaya que te da Víctor Cortés Pa' que goces sin parar Quiero, 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 quiero que bailes al compás De mi rumba yemaya no te la vas a acabar Yema, 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 yema ya Y esas luces que bailen José Hernández Y esos tambores son para el staff técnico Los chicos inseparables Hasta pa' que te eduques Enrique ¡Celicidades! Ya no chup, chup El doctor de la tumba irrumpa César de Aquino Si la crisis no te deja descansar Si la vida te ha tratado mal Ven pa' acá a bailar y a gozar El aniversario olímpico internacional La conga tocará Mucha rumba pa' bailar Fantasma tocará Con olímpico internacional Jengire tocará Mucha rumba pa' bailar Marisol tocará Con olímpico internacional Yo sigo asco' Cigua, sigo, 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 sigo Bueno, bueno, bueno Pues, bueno, pues Pero mostly Aquino Los de Aquino Todas las llamacas ya llegando están Pues los mejores sonidos tocan ya Ven pa' acá a bailar y a gozar El aniversario olímpico internacional El nacional fanático tocará Mucha rumba pa' bailar También el negro tocará Con lo olímpico internacional Sonido gitano tocará Mucha rumba pa' bailar Sonido quixi, toca ya Con lo olímpico internacional Sonido quixi, toca ya Ven, 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 ven Sonido quixi, toca ya Sonido quixi, toca ya Con lo olímpico internacional No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí, no! ¡Por aquí, no! ¡Por aquí!